¿Sabía usted que millones de personas mueren anualmente por el consumo excesivo de sal? ¿Sabe usted cuánta sal está consumiendo a diario o cuánto sodio se encuentra consumiendo? ¿Sabe que 8 de cada 10 personas que están mirando este video consumen muchísima más sal de la que deberían? De hecho, la mayoría del mundo consume dos meses el valor necesario de sal y sodio a diario. ¿Sabe usted que hay una controversia muy importante entre si consumir mucho hace mal, pero consumir poco también hace mal? ¿Sabía usted que no alcanza con reducir la sal de mesa? Pues la sal proviene de productos que engañosa o confusamente como mínimo están en el supermercado y contienen un gran contenido de sal. ¿Sabía usted que, por ejemplo, menos sodio o reducido en sodio muchas veces quiere decir alto en sodio? De todo esto voy a hablarte y te voy a enseñar de manera práctica cómo reducir de forma saludable la cantidad de sal en la dieta sin dejar de decirte los beneficios de la sal y el sodio. También te voy a contar los mitos más frecuentes, pero sobre todo te voy a enseñar a leer las etiquetas del supermercado para que consumas una cantidad saludable de sal y sepas qué producto comprar y cuál no. Te voy a enseñar sobre la sal oculta, sobre las etiquetas engañosas, etc. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, soy médico y cardiólogo. ¿Cuánta sal debemos consumir a diario? Lo primero que tenemos que saber es que no es lo mismo sal que sodio. La sal la relacionamos directamente al sodio, pero no es lo mismo. La sal en realidad o las sales en realidad provienen de un proceso químico cuando se juntan aniones con cationes desde el punto de vista de las reacciones químicas y estos forman sales, bases, ácidos, etc. En definitiva, una sal está formada por distintos minerales, por distintos electrolitos, etc. No solo el sodio puede formar sal, pero nosotros relacionamos la palabra sal y va a ser utilizada en esta clase para referirse a la sal de mesa. Se dice que nosotros deberíamos consumir 5 gramos de sal por día. En términos prácticos, esto quiere decir que una cucharada de té al ras vendrían a ser aproximadamente 5 gramos de sal. Si ustedes tienen en cuenta que cada un gramo de sal posee 400 miligramos de sodio que se abrevia nada más, sabemos que en 5 gramos de sal hay 2.400 miligramos de sodio. Todos los entes oficiales reconocidos en el mundo dicen que el valor saludable de sal es hasta 2000 o 2300 miligramos de sodio, que es el equivalente a 5 gramos de sal, es decir, una cucharada al ras. El problema es que la mayoría de nosotros no agregamos sal a la mesa y sin embargo nos encontramos comiendo cantidades exorbitantes de sal. Fíjense, el consumo promedio en el mundo de sal ronda los de 9 a 12 gramos. Fíjense que es el doble o más. Incluso en Argentina, en mi país, es más de 9.8 a 12.7, si no mal recuerdo. Una cantidad exagerada. ¿Por qué? Porque trae riesgos a nuestra salud, nos genera hipertensión, nos predispone a infarto, ACV, enfermedad renal. Ahora les voy a contar acumulación de líquido, etcétera. Y esto no tiene tanto que ver, y esto no lo digo yo, lo dicen los entes oficiales, con el agregado de sal. Sí, no deberíamos agregar, como les voy a contar enseguida, pero la mayoría provienen de acá, de estos productos que se llaman ultraprocesados y que nosotros compramos a diario porque caemos en la confusión de este producto tiene menos sodio porque la etiqueta lo dice. Les voy a contar estas etiquetas confusas y les voy a enseñar a leer detrás y adelante qué debería decir la etiqueta que vamos a comprar. Entonces, teniendo en cuenta la diferencia entre la sal y el sodio, que no se demonice al sodio. ¿Por qué? Porque el sodio cumple extraordinarias funciones en nuestras células. Fíjense, la función celular está determinada por su polaridad en la mayoría de los casos. Las células son negativas adentro y afuera son positivas. Para que una célula cumpla una función, por ejemplo, el músculo contraerse, cambian o se activan. ¿Por qué? Porque se hacen positivas dentro. Entonces, es la función celular. Por otro lado, el sodio nos ayuda a la distribución del líquido. La comunicación cuando las neuronas cerebrales se activan y se desactivan por esta variación o esta despolarización y polarización mandan señales a través de ellas que nos permiten movernos, que nos permiten pensar, etcétera. La contracción, como les dije, del corazón, la contracción del músculo periférico de los músculos que están en nuestros órganos. Es decir, cumple una serie de funciones que son innegables, que son fundamentales para la vida. Sin embargo, no deberíamos agregar sal. ¿Por qué? Porque les voy a contar enseguida. Casi cualquier alimento que comamos en el mundo posee sal desde las carnes hasta las verduras y las frutas. Ahora, el riñón, y esto los puede hablar en el doctor Rodrigo Nicolás en otra clase, es el que equilibra, el que equilibra, perdón, la sal y el sodio en nuestro organismo. Cuando el sodio aumenta por valores superiores a los habituales y nuestro riñón funciona de manera correcta, él lo elimina en mayor cantidad. Cuando en cambio el sodio está muy por debajo de los valores normales, que en realidad son variaciones minúsculas captadas por el riñón, el riñón retiene sodio. Ahora, cuando el riñón no funciona correctamente, este equilibrio se pierde. O cuando otros órganos, como por ejemplo el corazón y el hígado no funcionan correctamente, el sodio comienza a acumularse y cuando el sodio se acumula, se nos hinchan las piernas porque el líquido empieza a salir de los vasos sanguíneos hacia la piel. Aumenta la presión en las arterias porque hay más líquido dentro de ellas y esto nos predispone a la hipertensión arterial. Y también se genera un proceso de activación neurohormonal que nos predispone a la inflamación pasado un tiempo. De hecho, los entes más importantes del mundo dicen podríamos salvar millones de vidas reduciendo un poco la cantidad de sal que consume la población. La OMS, por ejemplo, tiene el objetivo de reducir del 2020 al 2025 un 30 por ciento del consumo de sodio en el mundo. La FDA, por ejemplo, hace solo algunos meses le ordenó a las cadenas de supermercado, ultraprocesados y etcétera, que disminuyan un 12 por ciento la sal en sus productos. Ya les voy a decir qué productos tienen más sal que otros y cuáles deberían evitar. Pero entonces la pregunta es de dónde proviene el sodio de la dieta? Claro que proviene de la sal agregada, de la sal de mesa, de la sal que ocupamos para cocinar, de la sal que llevamos a la mesa y que agregamos a nuestros alimentos. Pero déjenme decirle unas cosas. Enseguida les voy a contar que la falta de sabor por no utilizar sal es casi culpa nuestra y les voy a contar cómo evitarlo, cómo entrenar sus papilas gustativas para sentir más sabores sin utilizar sal. Pero acá está el verdadero problema de la sal, la sal oculta, la sal en los ultraprocesados. Los ultraprocesados son productos que justamente están muy procesados, que poseen grandes cantidades de sal. Por ejemplo, les doy un ejemplo que a mí me sorprendió. 100 gramos de jamón, que es un procesado, posee más o menos mil miligramos de sodio. Ni hablar del queso rallado, que cada 100 gramos posee 1200 miligramos de sodio. Pero la sal, el sodio están en todos lados. Por ejemplo, una feta de pan baguil pequeña de unos 5 a 10 centímetros contiene unos 300 a 600 miligramos de sodio. Imagínense lo que pueden contener papas fritas, lo que pueden contener incluso algunos dulces, porque nosotros tenemos el falso mito de que los dulces no poseen sodio. Y esto es mentira. Muchas veces poseen grandes cantidades de sodio. Ya les voy a enseñar. Y por otro lado, las etiquetas engañosas. Ahora enseguida vamos a hablar de no caigas en la trampa cuando les enseñe cómo reducir el sodio, porque muchas veces las etiquetas dicen reducido en sodio, dicen sin agregado de sodio o sal y en realidad tiene una cantidad abismal de sodio. Entonces, ¿de dónde proviene el sodio de la dieta y cómo reducir? Primero, lo primero que tenemos que saber es que el gusto por la sal es un gusto adquirido, que lo entrenamos. Es decir, nuestro organismo se va entrenando. Nuestra lengua se va entrenando a medida que nosotros utilizamos sal. Por eso deberíamos criar nuestros niños desde pequeños a no consumir gran cantidad de sal. Pero esperan, no es tarde si querés disminuir la cantidad de sal. Los primeros días que dejes la sal agregada probablemente no sientan los gustos, sientan la comida apática. Pero pasado unos 10 a 14 días, la lengua y sus papilas vuelven a desensibilizarse de la sal. Y te aseguro que captarás sabores que hasta el momento no los habías hecho porque estaban tapados, entre comillas, por la sal. Entonces, haz el intento. Disminuí. Si ocupas mucha sal, no lleves salero a la mesa. Vamos a hablar. Disminuí la cantidad de sal y vas a notar que los primeros días van a ser difíciles. La comida va a ser apática y fea, pero con el pasar de 10 a 14 días vas a sentir una variedad de sabores que hasta el momento no conocías o que no podías apreciar. Por otro lado, cuando nosotros preparamos comidas en recetas no deberíamos agregarle sal o deberíamos agregarle muy poco. Y usted me dirá, pero doctor, la mayoría de las recetas poseen sal y yo les digo lo siguiente. Hay una gran cantidad de variedades de condimentos que podríamos agregar. Ají, ají molido, limón, aceto, albahaca, vinagre, orégano, perejil, ajo, etcétera. Cualquiera de estos y muchos más poseen gran cantidad de sabor y con el tiempo nos vamos a acostumbrar y son infinitamente más sanos. ¿Por qué? Porque seguramente tendremos una disminución en la presión arterial y esto es entre comillas. Por ahí los detractores de disminuir la sal dicen lo siguiente. Es cierto que baja la tensión arterial, pero baja en dos a tres milímetros de mercurio. Un valor despreciable. Ellos tienen razón. Los estudios muestran esto. Una caída muy pequeña de la cantidad o de la tensión arterial. Sin embargo, hay pacientes que son sensibilizados a la sal y aquellos que no. Los que tienen sensibilidad a la sal tienen un notable aumento de la presión arterial relacionada con el consumo de sal y aquellos que no, no. Sin embargo, un gran porcentaje de la población tiene sensibilización por la sal. Entonces todos deberíamos comer menos porque en cualquier edad, desde jóvenes hasta adultos mayores se vio un aumento de la presión relacionado a la sal. Acá dice evitar los alimentos procesados. Esto suena muy lindo, pero cuáles son alimentos procesados? No uses enlatados, no uses carnes procesadas, fiambre. Evita la mayoría de los quesos, salvo que te juntes a comer una picada esporádicamente. Evita los refinados de panadería. Evita las papas fritas. Evita los snacks salados. Evita los panes. Y para eso tenés que leer detrás de la etiqueta donde dice cantidad de sodio. Cuánto poseen? Y ahora enseguida te voy a enseñar cuánto deberías buscar en cada porción. Evita las sardinas enlatadas y el atún. Y esto no quiere decir que no comas carne, que no comas pollo, que no comas pescado. Esto quiere decir que comas carne, pollo y pescados frescos, que no utilices salsa de tomate envasada, que posee gran cantidad de sodio, sino que licúes tus tomates en la licuadora con una mini pímero o con lo que fuera y utilices esto para cocinar. Utiliza pimienta, utiliza otros albahaca, etcétera para cocinar. Entonces evita los alimentos procesados, principalmente los jamones, la panceta, que se llama tocino en algunos lugares. Evita el salami, evita comidas ahumadas, enlatados, etcétera. Evita llevar la sal en la mesa. Esto es uno de los grandes trucos. Recordá igual que el 80 por ciento de la sal proviene de los ultraprocesados, pero ese otro 20 por ciento es porque agregamos en las comidas. Y lo que se vio es que cuando el salero está en la mesa, somos más proclives a agregar sal a nuestra comida. Entonces no lleve el salero en la mesa, déjalo lejos. El solo acto de no levantarte a buscarlo te va a hacer reducir los niveles de sal. Y ayer yo hablaba con mi hermana, que es nutricionista y con un colega que hace cardiometabolismo, que se dedica mucho a esto. Y yo le decía que deberíamos comer, cómo podíamos comer antes de esto? Y ellos me hicieron ver lo siguiente. Deberíamos comer saludable. Deberíamos alimentarnos saludable porque los detractores de bajar la cantidad de sal dicen. Ojo, doctor, si yo bajo demasiado la cantidad de sal, todo esto, la función celular, la distribución de líquido, la comunicación de las neuronas, la contracción, etcétera, no va a ocurrir. Pero es imposible que bajes tanto la cantidad de sal con estos ejemplos. Lo que estamos haciendo es evitar el exceso. De ninguna manera tener una dieta muy baja en sal. Por qué? Porque los alimentos lo poseen, pero lo poseen en cantidades saludables. Frutas, verduras, carnes no procesadas, pescados no procesados, incluso mariscos no procesados. Es decir, un buen consumo de carne, frutas, verduras, incluso quesos más bien artesanales poseen bajas cantidades de sal. El último ejemplo del queso igual es polémico porque la mayoría de los quesos tienen mucha sal. Entonces, cuál es la clave? Alimentarte saludablemente, evitar lo más que se pueda el ultraprocesado. Y no me refiero a que una vez por semana, una vez por mes no puedas comer de ninguna manera, sino que no podés hacerlo a diario pizza, pan, etcétera. Por otro lado, utiliza otros condimentos. De esto ya hablamos y una de las preguntas más frecuentes que encontré que les quiero dejar es doctor y si utilizo sal marina o sal baja en sodio o sal alta en potasio, porque hay una relación entre el déficit de potasio y la hipertensión arterial. Bueno, respecto a la sal marina, la diferencia con la sal de mesa obtenida de picar el subterráneo o de picar lugares de sal es que la sal marina se obtiene de evaporación de lagos o de mares salados. Lo que se hace es al evaporar el agua se obtienen los granos de sal que tiene una textura, un sabor ligeramente distinto, pero adivinen que de ninguna manera es más sano. Si son menos procesados y contienen algunos minerales más u otras características, pero ambas tienen el mismo contenido de sodio. Entonces, porque utilices sal de mar, sal del Himalaya, etcétera, estás consumiendo la misma cantidad de sodio y te estás predisponiendo a tener hipertensión arterial, infartos, ACV, enfermedad renal, etcétera. Entonces falso que la sal marina sea más sana que la sal de mesa. Por otro lado, doctor, y la sal baja en sodio. Es cierto, la sal baja en sodio es tienen menos sodio, pero sabes lo que pasa paradójicamente que las personas terminan agregando el doble de sal a la mesa y respecto a la alta en potasio, doctor, la sal alta en potasio debe ser recetada por un profesional, un médico, un nutricionista, un especialista en alimentación, porque consumir grandes cantidades de potasio sin indicación resulta peligroso. Entonces, no deberías comprar por tu cuenta sales altas en potasio, sobre todo si tenés sospecha de enfermedad renal u otras patologías. Por último, les quiero contar los mitos más frecuentes donde dicen, pero acá sí debo consumir más sal. Primero, si hace mucho calor y sudamos mucho, deberíamos comer una cucharada de sal o meternos debajo de la lengua. Falso. Cuando nosotros transpiramos mucho en días calurosos y húmedos, perdemos gran cantidad de agua principalmente. Es cierto que perdemos cloro, es cierto que perdemos sodio, pero en cantidades no significativas para generar una depresión corporal. Y por otro lado, la cantidad que perdemos puede ser fácilmente repuesta con comidas naturales. Entonces come naturalmente. Doctor, alcanza con no agregar sal en las comidas. Yo no le agrego sal y con eso es suficiente. Falso. Deberías agregar un poquito de sal, muy poco a las comidas, porque la sal está iodada y funciona para el desarrollo fetal del cerebro, de las neuronas y para estar más activos. ¿Por qué? Porque estimula o es fundamental para la función de la tiroides. Deberías, pero no alcanza con no agregar sal a la dieta. ¿Por qué? Porque los ultraprocesados representan el 70 al 80 por ciento de la sal que comemos. Doctor, falta el sabor. Esto es verdadero. Los primeros días. Sin embargo, recordar la lengua se entrena. Es un gusto adquirido. Intenta conmigo 10, 14 días y decime si no sentís malos sabores ahora. Lo dulce no posee sodio. Falso. Hay gran cantidad de elementos dulces ultraprocesados que contienen una cantidad asombrosa de sodio. Y por último, solo los mayores deben preocuparse. En todas las edades nosotros tenemos aumento de la sal. Y por último, les quiero enseñar esto a leer las etiquetas. Lo primero anda atrás del producto y fíjate cuánto sodio tiene. Si el producto posee menos de 100, 150 miligramos por porción, ese es un producto bajo en sodio o con poco sodio. Ahora, si el producto posee más de 200 por porción, deberías evitarlo, sobre todo cuando las porciones son pequeñas. No te dejes engañar cuando dice, por ejemplo, reducido en sodio, light en sodio o sin agregados de sal. ¿Por qué? Déjame darte un ejemplo reducido en sodio. Tomemos el ejemplo de una sopa instantánea de fideos, de pollo, de lo que ustedes quieran. Habitualmente tiene 700, 800 miligramos por taza de sodio. Fíjense que deberíamos consumir 2000, es decir, una taza representa casi la mitad del sodio que deberíamos consumir en un día. Si dice reducido en sodio, tiene 25 por ciento menos de sodio. Supongamos que tomamos 750. Eso da que la taza en vez de tener 750. Ahora tiene 550, 560, es decir, una cantidad astronómica de sal. Pero como dice reducida en sodio, yo lo voy a comprar. Ojo con eso. Mira siempre detrás y busca palabras como muy bajas en sodio, baja en sodio o sin sodio, que no es lo mismo sin sal agregada, porque sin sal agregada hay productos o condimentos que poseen una gran cantidad de sal. Y estos productos muchas veces cuando miras la etiqueta atrás, es cierto, ellos no le agregan sal de mesa, pero ciertos condimentos tienen una cantidad astronómica de sal. Entonces el producto termina siendo muy salado o con mucho sodio. Espero a partir de ahora lea las etiquetas de los productos. Vivas una vida más saludable y más feliz. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.